Hola a todos, se me bienvenidos al canal, estamos en otro capítulo de Eurotrack Simulator 2 He tenido que empezar una nueva partida lastimosamente, pero va a valer la pena porque estamos en Argentina Al fin, este es el Argen Map Mod, está creado por Maxi Zurich, si no estoy mal la pronunciación y no me acuerdo mal el nombre De todas formas seguramente voy a dejar un listado de nombres de los creadores de todo el mod Porque obviamente no lo hizo una sola persona, está el MacMaper que es este Maxi, está otro encargado de texturas y demás Y bueno, estamos en Capital, como ven acá tenemos el mapa gigante, tenemos toda la Argentina No sé por qué no me deja bajar más de acá Pero bueno, también está hasta Ushuaia, creo que está hasta el final de la Ruta 3 Que une desde Ushuaia, mirando desde el punto argentino, hasta el norte de Canadá, norte del mundo O sea, une toda América Pero bueno, acá en Argentina se la conoce como Ruta 3, después va cambiando según el país Pero bueno, se hacen expediciones Y bueno, estamos en Capital Obviamente como empezamos una nueva empresa Tenemos al principio que hacer entregas básicas sin camión propio O sea, nos prestan el camión la empresa Así que bueno, hasta que me pueda comprar un camión vamos a estar un ratito haciendo estas misiones O sea, es cortito, tenemos que ir hasta Rosario Bueno, todavía no es un trayecto muy corto Pero bueno, tampoco es tan largo en el juego, no se hace tan largo Pero bueno, algo que me interesa hacer es el camino de Capital Todo por la Ruta 2 hasta Mar del Plata, que es de donde soy Bueno, en realidad les cuento la historia Yo nací en Capital Pero bueno, por problema respiratorio me tuve que ir a Mar del Plata A los 5 años más o menos Y de los 5 años hasta hace 3 años, 2 años Estuve viviendo... Me mudé acá a Capital Hace 2 años más o menos aproximadamente Así que bueno, me gustaría hacer todo este viaje Lo he hecho muchas veces en micro Así que nada, me gustaría hacer a ver que tal está Mar del Plata en el juego Y también podríamos ir por la costa Acá tenemos Villa Gesell, Pinamar, San Bernardo, San Clemente, Necochea Tenemos para ir a Puerto Madryn Acá está Puerto Madryn Por acá arriba está Bahía Blanca, acá está Así que también lo podríamos hacer Otra cosa que me gustaría hacer también es a Iguazú Pero bueno, todo esto lo vamos a ir viendo Obviamente tengo que desbloquear las cosas No sé si usar un... No sé si es un cheat o seguramente debe haber otros elementos para desbloquear todo del juego Pero bueno, vamos a hacer de momento las misiones normales Vamos a hacer que sea nuestra empresa Anime Inside Está en Argentina Y bueno, acá tenemos... Estamos en Aeroparque Está todo vuelo un poquito muy... Muy ajustado Voy a ir saliendo porque si no me voy a quedar sin tiempo para entregar la carga Pero bueno, acá tenemos el aeropuerto de Aeroparque acá al lado Ahí tenemos al avión que está en nuestra cola Y bueno, vamos a ir por acá Ya le digo, el mapa está muy bien hecho Lo poco que vi, por lo menos de Capital Está bastante bien Vamos a ir por acá Obviamente no son dimensiones reales O sea, las distancias reales está escalado para el juego Pero la verdad que no importa Y para el trabajo que tiene está perfecto Así que si me están viendo los creadores Le mando un saludo Y les felicito por el trabajo enorme que hicieron Porque la verdad que está fantástico Y eso que apenas estoy viendo en Capital O sea, no me quiero imaginar cuando pueda salir a ruta y descubrir nuevos lugares Ah, acá estamos Otro dato que me encantó Aunque ahora no lo estoy viendo, no sé por qué Es el dinero El dinero está en pesos argentinos Aunque ahora estoy viendo que me aparecen en euros Así que no sé si tengo que tocar algo O por ahí fue alguno de los mods que instalé Así que ahora después de esto voy a asegurarme a ver qué puede haber sido Y esperen un segundo que ya regreso Muy bien, estamos de regreso Vamos a meternos por acá ya que se doblaba Y bueno, tenemos rumbo a Rosario Estamos a 3 horas y 20 Vamos a ir tranquilitos por acá ¿Tengo luces puestas a todo esto? Sí, ¿no? Ahí Muy bien, perfecto No sé si alguno está viendo este video que no sea de Argentina El tema de la velocidad Es por avenida 60 kilómetros en Argentina por lo menos Y por calles normales adentro de la ciudad es 40 kilómetros Pero bueno, acá al parecer por ahora no me está tomando límite de velocidad Y bueno, ya en ruta 120 como máximo Para camiones creo que es 80 Así que eso se mantiene más o menos lo que estábamos viendo en el juego normalmente Vamos a bajar por acá Vamos a reducir un poco la velocidad porque este está frenando un poco Ahí está, perfecto Nos metemos por el carril de la izquierda para hacer un poco más rápido Ahí está Bueno, igual se dividen en uno solo así que no pasa absolutamente nada Por lo que veo acá tenemos el primer viaje Miren que lindo que está todo Hasta las Estas torres de electricidad Muy bien, vamos a reducir la velocidad Así vamos a entrar al viaje Que no tiene barrera Ah, ya está apagado Bueno O sea que esto se apaga automáticamente Ok Muy lindo creado todo, son texturas también personalizadas Así que la verdad Por ahí lo digo varias veces Pero la verdad que se mandaron todo un trabajo excelente Otra cosa que he visto que quiero hacer también es Que aparte de camiones Se pueden manejar micros de larga distancia, autobuses Y la verdad que me interesa mucho porque vi que está a retiro La terminal de micros de acá De capital Está a retiro, me asomé con la cámara libre Y vi que tiene incluso el parlante con el audio real Del sujeto que anuncia los arribos y partidas de los micros próximos Y la verdad que eso es un puntazo La verdad que me reí también mucho Pero nada Me hace mucha ilusión de que Estén trabajando argentinos Para mapa de Argentina Ahí se cargó las texturas De ese trailer que cargaba a nafta Se cambió por la del mod Que es transporta a la nafta de YPF O el diesel Lo que tengan en su carga Pero bueno, la verdad que está muy bien hecho Y bueno, ya estamos en ruta Estamos a 2 horas 47 minutos de destino Tenemos a Zarate y San Fernando Si no voy Ahí está, ves otro de YPF Zarate y San Fernando La verdad que de Argentina conozco muy poco Hace poco estuvimos en Ushuaia y Tierra del Fuego Y yo personalmente solo conozco un poco de Córdoba Puerto Madryn He llegado a conocer Bahía Blanca también Y Necochea Aparte de Capital Creo que mucho más No he tenido el gusto de conocer Porque de chiquito no viajé mucho Y mucho menos he salido del país Así que cuando salga Creo que voy a estar bastante emocionado Uy, uy, uy Uy, pensé que me caía del mapa Hay un fallo de texturas ahí A ver, creo que este Este es igual, no tiene barrera Así que vamos a pasar tranquilamente Wow Menos 11 euros de viaje cobrado de tu patrón Ok Esto de los pesos argentinos lo voy a ver Porque esto estaba en euros No sé qué pasó Calculo que habrá sido de algún modo que instalé Así que voy a probar metiéndole las prioridades A ver si con eso se realiza Si no voy a tener que ver Voy a tener que ver Con cuál es el tema de qué pasó esto Muy bien Vamos por acá Tranquilamente 2 horas y 20 Creo que activé el ¿Cómo se llama esta cosa? El limitador de velocidad A ver, voy a soltar el acelerador A ver si mantiene la velocidad Sí, en efecto No estoy pisando el acelerador En absoluto Así que eso está yendo Bueno, igual ahora se nos baja Ahí, perfecto Tiene un limitador de velocidad bastante bueno O sea, te permite soltar el acelerador Y solamente tener que concentrarte en doblar Y aparte como mantiene más o menos la velocidad El combustible en teoría Creo que se tendría que gastar menos, ¿no? Porque no estás forzando al motor continuamente No viene nadie, no Perfecto Vamos a irnos un poquito por acá Ahí está, perfecto ¿Por qué tengo el retrovisor de ahí? Ahí está, perfecto Ahora podemos mover un poquito más Total, me muevo para ahí, listo He visto reviews de De volantes Me gustaría comprarme un Logitech G29, creo que es El G29 Y bueno, una lástima que vengan con la palanca de cambios Que se venda por separado Pero no está tan cara Me he identificado por Mercado Libre Así que en un futuro, si puedo Me lo voy a comprar Más que nada porque me gustan también los simuladores de conducción Yo antes de chico jugaba mucho Lo de Fórmula 1 TC2000 Bueno, el simulador de TC cuando salió También se lo pedí a mi viejo para cumpleaños Y por suerte me lo pudo comprar Uh, tenía que acelerar más Eh, bueno, por suerte me lo pudo comprar Así que estuve chocho con eso Y con un Con un volante que tuve en su momento Pero bueno, como no eran volantes Muy Buenos que digamos O sea, eran marca patito, digamos Eh, nada Se descalibran bastante fácil Y No sé, la verdad Si cuánto Si se puede Volver a recalibrar O se quedan así Pero bueno Tuve la mala suerte De que no sabía cómo Así que Los terminé Tirando Prácticamente Tendría que ver si tengo uno En Allá en Marvel Plata Pero no creo Lo único que me quedó Es un joystick de Para el Flight Simulator Así que Nada Si lo vuelvo a instalar A Flight Simulator Ya sé que tengo un joystick ya Ya guardado Que anda a la perfección Así que por lo menos Eso sé que no se rompió Pero el volante Tuve dos en mi vida O creo que tuve O tres Como máximo Y nada Ninguno Sobrevivió Precisamente por eso Porque no eran de buena marca Entonces Se descalibran Y no sé qué pasa Por adentro Y tampoco sé Me parece que cuesta mucho Arreglarlos Y bueno También Acabe de destacar Que no era muy Grande De edad Así que tampoco Sabía cómo Repararlos Por más que me pusiera a ver Pero bueno No pasa nada Por ahora Tengo ese Logitech A la mira Ter suave Están todas las propagandas Argentinas Y bueno Típico acá de Argentina Por lo menos Que estamos en la ruta Y vemos Uno que otro Cartelito de estos Así con propagandas Acostando Rey Goma RG Claro que sí No sé Por dónde estoy yendo Nunca vine por acá O sea Nunca estuve En la En la realidad Por acá Del norte de Argentina No conozco Nada Prácticamente Sé que En misiones He ido Pero de bebé Entonces no me acuerdo De un carajo Así que No cuenta Pero sí Me gustaría conocer Así que Nada Calculo Si La nafta nos da Estamos a 20 minutos Y tendríamos que descansar También Qué raro Porque apenas acaba De empezar la Acaba de empezar la partida Pero bueno Vamos Vamos Que falta poquito Y voy a ver Si puedo encontrar Alguna carga En Mar del Plata Para ir Pispiando Cómo es el Cómo es la ciudad Ahí Si es que No estamos Limitados A capital Porque No deja De ser La campaña Del Eurotrack Por lo que Necesitamos Ir subiendo De niveles Para Debloquear Distancias más largas Así que Si nuestro punto De inicio Es en capital Me imagino Que Mar del Plata Que está A 400 kilómetros Reales No estará Disponible Inicialmente Pero bueno No estoy muy seguro Así que Nada Bueno Acá llegamos A Rosario Ya ahí veo La banderita En el mapa Vamos a tener Que estacionarnos En las afueras Así que No hay problema A ver A ver Me da miedo Porque estoy entrando Ya a 80 kilómetros Descubierto Rosario Muy bien Ah Es esto Debo entrar Por acá Ok Vamos a abrirnos Un poco Así entramos Así doblamos Acá Ahí está Ah No llego Que desastre Yo he entrado Muy bien Uy Ya me clavé Vamos a ver si puedo Despejarlo un poquito Sin matarme Ahí está Ahí está Ahí entró El trailer Ahora vamos a ver Si puedo Dar un giro acá Voy a apagar la luz Ahí está Voy a dejar esa normal Muy bien Perfecto Bueno Como estamos Con las notificaciones Muy bien A ver Vamos a estacionar Por acá Ahí está Vamos a ir metiéndonos ¿Qué carajo hice? No tengo idea Tendría que haber frenado Bueno No importa Vamos Segundo intento Ahí está Despacito Con cariño Vamos a ir compensando Ahora Porque si no Nos clavamos Vamos a volver Un poquito más Vamos a ver Vamos a aumentarnos Un poquito Y ahora vamos a compensar Cuando estemos Bien alineados Creo que me Creo que llego Para alinearlo bien ¿No? Sí Sí Entra Entra Listo Entrega completada Capital a Rosario Calificación Excelente Y bueno Tengo el mod este Que me dan Mil de experiencia Por estacionar Manualmente Así que Vamos a poner esto De largas distancias Tendría que ir A rango 2 A ver Vamos a ver ¿Qué onda? Ah Aguí tengo otro punto De habilidad Ahí Bueno Obviamente La música Del menú Cambia Y pusieron cosas Que se Que se Escuchan Acá Espero que no me salte El copyright Por eso A ver Campana Rosario Campana Campana Capital No hay nada Que no sea Bueno Vamos a hacer esto Entonces Rosario Cañuelas Un transporte De IPF Vamos a ver Que tal En serio Que espero Que no me salte El copyright Por esto Y por lo que Esto no tiene Textura Es otro Cargamento Igual Al de la recién Vamos a Prender Lucecitas Ahí está Y vamos a Chequear Un segundo El email Ok Ya podemos Hacer un préstamo Vamos a terminar Esta Esta entrega Ahí está Muy bien Me deja pasar Gracias señor No 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 Ahora me dejas pasar Ahí está Perfecto Otro Unido Que he visto Wow Son la loma De burro Es en el En el juego Normal La verdad Que no No he visto Así que me parece Bastante interesante Ese añadido Concesionario De DAF Descubierto Ok La Paulina Claro También cambia Los skins De los trailers Entonces tenemos Comercios Verdaderos Acá de Argentina O bueno Que hay en Argentina También Porque no todo Es de Argentina Obviamente Pero bueno Aquí tenemos Un micro Se ven Los pasajeros Ahí arriba Bastante Bien eso Una agencia De empleo Perfecto Vamos a ir Atrás De este camión Despacito Por si pasa Eso Que acaba De hacer De frenar Ahí está Y vamos a esperar Que cambie El semáforo Bastante lindo Este camión Me gusta bastante Vamos a ver Cual nos podemos Comprar Tengo camión De mod Que me he bajado De la página Esta de Agent Map En teoría Deben ser camiones Que se ven acá Así que Voy a tratar De comprar Alguno de esos Para ver Que tal Que tal Se maneja Y que tal Me va Vamos a ir A cambiar De carril Porque si no Vamos a estar Acá eternamente Atrás de este camión Que va lentísimo A ver Acá estamos Por llegar a la ruta Por lo que veo Estos postes de luz Me encantan Tengo que ir derecho Así que no hay problema Muy bien Me dejan pasar Como se debe Porque yo voy Más rápido que ellos Muy bien Sigamos Otro email Epa Cómo estamos A ver A ver Que tiene este A que le pueda Interesar Estamos buscando Conductores experimentados Con camión propio Para un número Elevado de entregas Ofrecemos A varios Competitivos De hasta 5800 Por trabajo Por favor Si tiene un vehículo Propio Diríjese directamente A nuestra Dársela en campana Ok Esto es Una oferta de trabajo Si es que tenemos Camión propio Podemos Con esto Hacer entregas No sé si especiales Pero si a un buen Precio la verdad Muy bien Vamos por acá ¿Cómo prefiero Este tipo de rutas Que están separadas Dos carriles acá Y dos carriles allá Enfrente Cruzando un Borde de pasto Me encanta mucho más Esto que andar Por la ruta De Europa Del Eurotrack Normal No sé si en Europa Todas las carreteras Son como en el juego No creo Me imagino Que en alguna De ser como esta Por lo menos En algún lugar De De Europa Me imagino Por lo menos Así que No sé Vamos a ver Qué tal Uy me pasé de carril Sin darme cuenta Por eso Nunca hay que Hay que combinar Un celular Mirar el celular Mientras se está manejando Pasa bien estas cosas Y después están los accidentes Obviamente esto no es un juego No pasó nada Pero Siempre está Ese peligro Constante Así que A los que tengan Licencia Y manejen Y ven el celular Mientras manejan No lo hagan Pueden ser Los más cancheros Del mundo Pueden ser profesionales En hablar por teléfono Manejar Y hacerse la pedicure Pero La verdad que No No da chicos Así que No creo que haya Alguien que lo haga Pero Bueno si Hay gente Pero no sé si De los que Están en Youtube Por lo menos A ver San Nicolás Barbadero Y no sé Cuál era el último La verdad que Hay nombre de localidades Y lugares De Argentina Que No me suenan Un pelo Pero bueno Básicamente Porque no conozco Nada del país Prácticamente Porque no ha salido Mucho Y tampoco Me trabo Se me lengua la traba Tampoco Tampoco me pongo A ver Mapa Para ver Las diferentes ciudades Que hay En una misma provincia Pero bueno Ya se verá Ya se verá Por ahí Con esto Prenda Bastante más De la geografía Local De Argentina A ver Por lo que veo Este camión Va a estar retrasando Un poquito Los carriles Así que vamos a ir Yendo para la izquierda Otra vez Ahí está Se nos puso Una máxima De 100 kilómetros No pasa nada Porque nos mantenemos Entre 89 y 91 A menos que Encontremos Una colina Abajo No va a pasar nada A ver A ver si me dejas Rebasar Aunque estamos yendo Bastante a la par A ver A ver ¿Qué pasa si pongo La cámara libre Acá en movimiento? Calculo que se va a quedar En el piso Y me va a ir yendo ¿No? Sí En efecto Uy Que feo Que es la cámara libre Me tengo que acostumbrar Qué lindo camioncito ¿No? No sé si uno No sé si es un Camión agregado Del mod La verdad que Tengo mis dudas Bueno Tenemos que tomar La próxima salida A la derecha Voy a ver si puedo Rebasar a este Antes de doblar Uy Máxima de 70 Muy bien Ahí estamos Vamos a frenar Un poquito más Un poco más Y un poquito más Y vamos a ver Si nos dejan pasar Ahí está Perfecto Joya Podemos ir subiendo Y nos vamos a incorporar A esta ruta Que No sé Cuál es A ver Ahora vamos a ver En la mapa Voy a salir primero acá Me voy a alinear Con la ruta Y vamos a ver ¿Viene alguien? Sí Pero ya pasó Listo Perfecto Estamos Por la ruta 9 No, la ruta 9 Sigue por acá ¿Y esta cuál es? No, bueno Nada No teníamos número de ruta No sabemos cuál es esta Pero bueno Debe ser una deviación Para llegar a Destino Cálculo Fíjese algo curioso Que estoy viendo ahora El GPS El GPS del juego normal Este que ven acá arriba Permiso Señor Otito El que ven que viene acá Que lo podemos quitar Con alguna de estas teclas Que ahora no me acuerdo No tiene limitador de velocidad O sea Como si pudiéramos ir a la velocidad Que querramos Por ahora Pero si vemos El GPS que hay en el camión Dice 70 O sea 70 de máximo Creo que debe estar bugeado Ah, viene un trailer De Hatsume Miku Por lo menos ahora sé Que andan los trailers De los mods No puse todos Pero puse un par de skins Y demás A ver si puedo tunear Un poquito Al estilo anime Aunque bueno Si es un camión De mod La verdad que tengo Mi duda Sobre si funcionará Pero bueno A ver Todavía somos nivel 2 En distancia recorrida ¿No? O sea Tendríamos que Llegar a poder Ir a Mar del Plata Espero que sí Bueno 50 minutos Ya estamos terminando El recorrido Vamos a llegar Para llegar a destino Vamos a dejar la carga Hacemos el préstamo Para tratar de comprar Un camión Y dejaré El episodio Por acá Así Me voy a ir Acostando Porque Es un poquito tarde Y hace sueño Qué bien Qué bien La pintura Un escane Uy Vamos a frenar Un poquito Porque hay un cruce Y se ve bastante Peligroso No viene nadie De acá Bueno Por acá Va a frenar Ahí tenemos Un avión Que va Que está descendiendo Para aterrizar Si lo ven Medio rara Esa forma De descender Pero bueno Es un simulador De camiones No da aviones Así que no No pasa nada Bueno Ahí dejé El limitador De velocidad En teoría Tendría que Andar Sí Andar 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 Ya no me preocupo Por acelerar Me encanta Esta ruta El parimiento Este Ahora vamos a ir Por acá Ya quedan Un poquito lento Viste Por lo menos Lo rebasa Por acá Ah La luz De ruta Qué boludo Las luces Altas Va Alta no Las luces De De posiciones Si lo estoy mal Las luces Altas Son Honestas Muy bien Ya veo La banderita Estamos llegando Debe ser Eso de ahí Al lado De ahí Al fondo Esa estructura Vamos a ir Metiéndonos Para la derecha Ahí está El micro se mete Para la izquierda Muy bien Vamos a doblar Acá En el puesto De cañuelas Ah Miren Una rotonda Muy bien Perfecto Descubierta Cañuelas Siempre Siempre Lo escuché Nombrar Pero nunca Lo he visitado Así que Se me hace Curioso Muy bien Vamos por acá Uy Me llevé Puesto la banquina Ah Miren Esto es lo que Le decía La loma De burro Miren Me encanta Es genial Lo que tengo Divididas Es si Al Al remolque También lo afecta Porque solo Se levanta La parte De delante Vamos a abrirnos Un poco Y ahora vamos A doblar Por acá Y tendríamos Que entrar Por acá Calculo Acá No Si Acá Vamos a ir Con cuidado Que el señor Nos espere Porque estamos Tratando de Meternos acá Y no es fácil Bueno Perdón si Alentezco Uy Perdón si Alentezco La El tráfico Pero bueno Hay que entrar acá Y no es fácil Como antes Prendemos Nada más Las luces Normales Del vehículo Y nos tenemos Que estacionar Acá Bueno Bastante bien Calculo Que ahí vamos A estar bien Vamos a meternos Nomás Creo que me Tenía que meter Más Si Estoy super Desacomodado Vamos a Volar un poquito Acá Y vamos a Meternos Que se meta El trailer Y ahora Lo comenzamos Girando Para el otro lado Ahí A ver si tenemos La suerte Y se acomoda El trailer Perfecto Listo Otra carga Completada Vengan Ese Ese Dineluco Excelente Subimos Otro nivel Dos niveles Bien Voy a poner Conducción Económica Para gastar Menos Menos Combustible Y Vamos a Poner No sé Entrega De alto Vuelvo Como por Poner Su Eregida Asentada Hasta De la De la Multa A ver Voy a sacar Voy a sacar Un momento La canción Me pone Medio Narrioso El tema Del Del copyright Y a ver Vamos a pedir Un préstamo De 100.000 Creo que vamos a estar bien Porque hacemos Bastantes Bastantes Entregas A ver Tenemos Un concesionario De DAF Y otro De Ibeco Vamos a ver Que hay en cada uno Y después Nos decidimos A ver Que podemos Llegar a Comprar Muy bien Son todos Del juego Por defecto No veo Ninguno No veo Ninguno Que sea De mod Este Este me encanta Este color Y no No soy muy fan De naranja Es uno de mis Colores favoritos Pero no me gusta Tanto Por ahí me gusta Más el negro El rojo O el blanco Y este me parece Una morsura También Este es muy lindo Pero también Así hay unos Que se ven Son también caritos O sea Me cuesta Para este Que es el más básico A ver Como lo puedo Personalizar Este no tiene Ventura de mod Ok Y ahora vamos a ver Otra concesionaria Concesionaria A ver Que tenemos Tenemos La DAF Acá A ver Si tenemos suerte Acá Bastante curiosos La verdad Me gusta La pintura De este La verdad Tendríamos Para comprar Este Nada más 360 4x2 Creo que voy a Empezar Por este Y ya Después Vamos a ir viendo Ok Puedo Modificarla Un poquito Por lo menos A ver Que pintura Le puedo poner Esta es Pintura De De un DLC Este me lo regalaron Por estar Suscrito Al Al Este De multijugador Al World of Truck Así que Si alguno lo tiene Registrese Que a lo mejor Le dan Esta Este pack De pintura Metálica Que la verdad Nunca viene mal Está Bastante lindo A ver Podemos Elegir Nosotros Un colorcito A ver Que puede ser Rojo Negro Blanco Gris Gris oscuro Violeta Un rojo Así me gusta Me parece Bastante agradable Pero Sale 5200 Es muy Caro Estos son Los colores Básicos Puedo pintarlos De cualquiera De estos colores Ah Este es Parecido Así que voy a dejar Este rojito No tengo Nada De esto Disponible Porque recién Empiezo Bueno Acepto Este Pero Me voy De presupuesto Yo casi Me paso De presupuesto No A ver Que tengo Para ponerle Entonces Puedo cambiar Las llantas Puedo cambiar Casi todo Pero Voy a dejarlo Voy a dejarlo Voy a ver Si puedo cambiar El volante Estos son Mod Así que Vamos a Ver si hay Alguno lindo Este me gusta Bastante Está bastante lindo Este rojito Este también Me gusta mucho Este ya Me parece Demasiado Creo que voy a dejar Este Me gusta Bastante O este Creo que este Pega mejor Con el interior Del vehículo Ah ¿Puedo poner Cositas Acá? No 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 Si puedo Poner Un gps Esto No 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 Esto Es Para Poner Más Accesorios Hay un gps Por acá Me gustaría Poner un gps En este lugar No 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 Pero vamos a poner Uno de estos perritos Que mueven la cabecita Me encantan Tenemos esto Para ponerle Bastante lindo Hay un color Más cremita Este Este pega más Me parece ¿No? O este Este también pega Voy a dejar este Me parece A ver Acá arriba Que hay Para pegar En el techo Un Un dado Blanco Me parece Que pega Más que el negro La patente No Esto ya lo vi Acá podemos Dejar un bolsito Y esto Lo voy a dejar Tranquilo Ok Vamos a dejarlo así Comprar Listo Tenemos camión propio Acá está Una de las terminales Como ven Chevalier Esta es una Empresa de micros De acá Listo Tenemos nuestro Primer camión Estamos en nuestra En nuestro refugio En capital Bastante lindo Por lo que vemos Y ahora vamos a recorrer Un poquito De la ciudad Estamos acá Aeroparca está acá Esto calculo Que debe ser Paseo del corta Puede ser Paseo del corte Está yendo Desde el aeroparque Cruzando La autopista O esto También puede ser Aeroparque Y este estadio La verdad que no No sé No soy muy entendido En el fútbol Pero bueno Acá tenemos Los avioncitos Empresa Sun Y empresa Tucanar De acá empezamos De acá empezamos hoy Eh Que me puedo Bajar del mapa Acá como ven Está el río de la plata Bajamos Vamos Todo por acá Y acá tendría Que estar Uruguay No Bueno no sé O le cuesta cargar O no está No está Puesta esa parte Y miren esto Que aleatorio Viene el auto De acá De la nada Y acá Acá empieza la autopista Porque sí Y viene Viene todo Subiendo Esta colina Y Atraviesan de golpe El estadio Este de fútbol Me encantó Pero bueno Como ven La ciudad es bastante grande Acá tenemos Que es el congreso O el teatro colón Creo que es el congreso Acá tenemos una estación De micro Con la propaganda De Eurotrack Eurotrack Simbolitor 2 Un poquito de basura La verdad que me encanta Está muy bien hecho Espero que lo sigan mejorando Y le sigan poniendo Más cositas Porque la verdad Que se lo merecen Se merecen Tener más reconocimiento Y Y nada Se me hacen que le den un premio Es buenísimo esto Miren Toda la autopista Acá está Puerto Madero Con su Con su crúas Este es el puente De la mujer Medio puente De la mujer Le falta la otra parte Y acá ya cruzamos Al barrio este De Puerto Madero Que es bastante lindo Esta Esto de acá Debe ser la reserva natural Calculo Y acá Calculo que esto Es para el Arrutadón Este es el Uno de los puentes Donde hay Bastante probabilidad De robo Y acá está el peaje Y por acá Nos vamos Para la plata O más del plata También Muy bien Bastante bien Nada Espero que les haya gustado Y nos vemos en el siguiente episodio Chau chau Y aquí